Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a estar probando un nuevo efecto para editar nuestras fotografías completamente gratis. Así es, el efecto del día de hoy se llama Solicitud, así que vamos a aprender a utilizar este lindo efecto para darle otro tipo de estilo a nuestras fotografías y luego subirla a nuestras redes sociales. Bueno, ¿quieres aprender a utilizar este efecto completamente gratis con la aplicación Epic? Ponte cómodo que empezamos con este video. Muy bien chicos, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación Epic. Lo podemos descargar completamente gratis en la Play Store. Después de que ustedes hayan descargado su aplicación, simplemente van a comenzar a editar sus fotos. Por ejemplo, nosotros vamos a estar escogiendo las opciones de plantilla y vamos a hacer la búsqueda correspondiente que sería la solicitud de amistad. Por ejemplo, vamos a estar escribiendo AcceptIt. Hay que escribirlo correctamente para poder encontrar nuestras plantillas. AcceptIt. También te lo voy a estar dejando el texto aquí abajo en la descripción de este video para que tú lo puedas escribir y luego pasarlo a tu aplicación. Muy bien, después de que ustedes hayan abierto y luego hayan buscado su plantilla, simplemente le van a dar clic en Abrir. Después de abrir su plantilla, le van a dar clic en Usar Ahora. Y vamos a escoger las fotos que nosotros queremos usar. En este caso yo voy a estar escogiendo algunas fotos de mi galería. Muy bien, voy a estar abriendo mi primera imagen. Y como estaremos notando, el efecto se nos acopla muy rápido a nuestra plantilla. Aquí en la pantalla principal tenemos aquí la opción de capas. Por ejemplo, en la capa número 1 tenemos la opción de lo que sería el subtítulo. En la capa número 2 tenemos el título, que son textos. En la capa número 3 tenemos el efecto de acepta y rechaza. Y en la capa número 4 tenemos los filtros. Capa 5, la imagen que hemos escogido. Aquí tenemos todas las capas y aquí va a ser fundamental para poder editar nuestra fotografía y nuestro efecto. Muy bien, ahora sí, si nos parece ahí perfecto, no queremos mover absolutamente nada. Simplemente nos vamos aquí a la flechita y le damos clic en Guardar. Por ejemplo, le damos clic en Guardar ahora mismo y automáticamente el efecto ya se guarda en nuestra galería. Así de simple y muy fácil. Pero si nosotros queremos pasar a editar ya un poco más nuestro efecto o nuestra plantilla, simplemente nos vamos a abrir aquí la opción de capas. Y si queremos, por ejemplo, editar lo que sería el título, vamos a escoger aquí el título y automáticamente se nos va a abrir aquí la opción de editar el título. Le damos otra vez aquí y luego vamos a dar clic sobre el título y podemos escribir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a escribir el nombre del canal. Muy bien, muy bien, muy bien. La segunda parte sería cambiar el subtítulo que sería la descripción. Ustedes pueden agregar la opción que mejor les parezca. Por ejemplo, pueden agregar una pequeña descripción de su nombre, de lo que hacen o de lo que ustedes quieren presentar a la persona que están invitando la solicitud. Por ejemplo, le puedo poner yo en me gusta compartir o me gusta editar fotografías, fotos con aplicaciones gratuitas. Muy bien, hemos terminado de editar los títulos y los subtítulos y ahora vamos a pasar a editar lo que sería el filtro. En este caso tenemos un filtro verdoso y nosotros queremos editar el filtro. Vamos nuevamente a la opción de capas y vamos a abrir la opción de filtros para poder ver qué tipos de filtros se están agregando en esta plantilla y lo podemos cambiar automáticamente escogiendo los filtros que nosotros deseemos. Por ejemplo, yo voy a estar escogiendo este filtro de aquí, me parece perfecto este de acá, ya que tiene tonos más claros, más luminosos. Y si no, podemos ir arrastrando un poquito aquí, reduciendo la cantidad de filtro que nosotros deseemos. Y ahora lo más importante sería ir nuevamente a la opción de capas para poder ver si realmente funciona. Como podemos notar, este es nuestro fondo. Tenemos un fondo de color marrón. El fondo cabe resaltar y que no podemos cambiar el color del fondo, solamente podemos cambiar lo que serían las líneas que están en el recuadro. Por ejemplo, les voy a hacer una muestra ahora mismo. Podemos cambiar aquí, podemos cambiar acá las líneas, pero no podemos cambiar lo que sería el fondo, en particular que es el marrón. Muy bien, si nosotros queremos eliminar lo que serían los filtros, simplemente podemos venir aquí a la opción de capas y luego cambiar lo que sería el ojito. El ojito lo va a cerrar los filtros y el ojito va a abrir el filtro. También tenemos diferentes opciones y si no podemos ir agregando algunos efectos más, pero eso sería en otra ocasión. Muy bien, y hasta aquí fue el video del día de hoy. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Espero haberte dado alguna idea de cómo editar tus fotografías completamente gratis. Y sobre todo te invito a que te suscribas a este canal. Y si te gustó este video, suscríbete y regálame un me gusta. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.